Yo te juro que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por nuestro hijo. ¿Qué estás haciendo por nuestro hijo? ¿Qué? ¿Hacerte matar? ¿Eso es lo que estás haciendo por nuestro hijo? ¿Qué ligado le vas a dejar? ¿Por qué me haces esto? Yo no te hago esto. ¿Vos no tenés idea de lo que estás diciendo? Yo nunca te hubiese hecho a vos lo que vos me hiciste a mí. ¿Qué te hice? Me echaba a tener un hijo. Un hijo tuyo. ¿Y si yo también te dejo? No, para. No, para. Pará. No, no. No, no, para. Esto se terminó también para mí. Clara, para. Clara, para, 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 para. Clara, 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 Clara. ¡Clara! Que hable, te lo juro, me importa poco Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón Me crucé con Clara Se pelearon, ¿no? Me dejó Lo del ultimátum Del gobernador La ¿Y no vas a decir nada? Cuando vos me digas la verdad Yo voy a decir algo ¿De qué hablas? Vos sabés muy bien de qué hablo Clara no te dejaría Ni con una amenaza del Papa Se enteró, ¿no? ¿Lo sabías? Mecha me la dijo Ay, es verdad, entonces Sí Es verdad ¿Qué vas a hacer? Santo, me siento un monstruo Mecha es mi hermana, hermano Sí Pero parece que esa noche se te pasó No hago más que arruinarle la vida A la gente, hermano Mataron a Lautaro Con una bala que era para mí, Santo Ahora amenazan Bombardear el pueblo Y esto Es mi hermana, Santo No sé qué decirte, Coraje Yo no sé cómo puede haber pasado, Santo Estábamos tan tristes Estábamos tan mal Nos empezamos a acordar de tantas cosas, Santo De los tres De tantas cosas Y Empezamos a escuchar música Y en un punto sentí que Que se lo debía, Santo Que nos lo debíamos Me pidió que fuera Esa noche, nada más Es mi hermana, Santo Mira, Coraje Vos sos mi hermano Pero no me pidas que te entienda Porque la verdad Ahora lo que me dan ganas Es de cagarte a trompadas Cágame a trompadas Por favor Dale Hacelo ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? No te vas a escapar tan fácil Lautaro te va a perseguir Durante el resto de tu vida Cada vez que te mires al espejo Vas a ver el asesino de tu hijo Y esa va a ser tu condena Te va a carcomar la culpa Y el odio Sí Te va a carcomar el odio Es a vos mismo Perdóname Perdóname, hijo Perdóname A mí no me tenés que pedir perdón Me díselo a Lautaro A Lautaro I no me tenés que pedir perdón E no me tenés que pedir perdón No, 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 no.